Repertorio Latino Tear Company nace en el año de 1998 en la ciudad de Chicago gracias a la iniciativa de un grupo de actores y actrices hispanos con el firme propósito de elevar la calidad y la presencia del teatro en español en dicha ciudad. En julio de ese año se presenta la primera oportunidad y el recién nacido proyecto participa con la obra Los Chaneques de Miguel Ángel de Bernardi en el First Anual Latino Tear Showcase que se celebró en la Universidad de Loyola. En este evento el grupo obtiene el primer lugar, lo cual sirvió de motivación a sus miembros para seguir adelante con el proyecto. Desde esa fecha al presente, Repertorio Latino Tear Company ha realizado un promedio de dos producciones por año, lo cual le coloca entre las compañías de teatro en español con más presencia en los escenarios locales. Esta agrupación teatral se considera como un grupo de actores y actrices de habla hispana que hace teatro en el idioma español. Esa definición, según su fundador y director artístico, José Burgos, les ofrece la posibilidad de experimentar todos los géneros y estilos existentes en el teatro. Así pues, como abordar una gran diversidad de temas en sus propuestas teatrales. En el año del 2018, con motivo de haber cumplido sus 20 años de fundada la compañía, inaugura su espacio teatral localizado en el 3622 al sur de la Morgan Street. En este lugar, además del teatro, funciona también el Centro para el Entrenamiento del Actor, por sus ciclas CEA, programa de cuatro semestres, cuyo objetivo principal es el de formar actores que puedan desenvolverse con éxito en la escena teatral. Así pues, como frente a la cámara. Para este próximo 2020, la compañía inicia un nuevo capítulo con un proyecto llamado Squinkles Teatro Infantil. Una iniciativa que pretende traer diversión a los más pequeños a través del teatro. Así como también desarrollar sus cualidades histriónicas con talleres de actuación para niños. Para cerrar el 2019 como uno de sus años más exitosos, repertorio latino Teatro Company celebra su primera participación con la obra Hotel O de Ulises Rangel en el tercer International Latino Teatro Festival, Destinos. Gracias a Chicago Latino Teatro Festival, Destinos. Gracias a los que nos vemos en el próximo video.